Mi nombre es Juan José Márquez ¿Qué hago en la vida? ¿Qué hago en mi vida cotidiana? De todo, en realidad soy un poco docente, soy un poco realizador audiovisual soy un poco fotógrafo, soy un intento de artista intento de padre, y bueno, entre otras cosas ¿Qué es la fotografía para mí? La fotografía para mí es una forma de ver la vida o una forma, en realidad por ahí es más una forma de permitir que la gente vea como yo veo la vida como yo veo ciertas cosas En lo que es el proyecto yo en su mayoría no trato de hacer fotografías específicamente artístico o específicamente... ¿Cómo es que dice el texto? A ver, espera, me olvido porque dice unas palabras raras que yo para mí... Ahí está, documental o publicitario Para mí la fotografía no es... En el proyecto yo no busco hacer fotografías específicamente documentales específicamente artísticas Yo en el proyecto, nada, busqué en realidad recuperar algo que había perdido Yo hacía más de cuatro años que no tocaba ni una videocámara, ni una cámara fotográfica por cosas de la vida y cuando surge este proyecto, nada, me picó el bichito de volver a sacar fotos y tratar de recordar eso que en algún momento yo había hecho y en algún momento había perdido Por lo cual no las puedo catalogar como algo específico Para mí son fotos Son fotos que en ese momento la imagen me llamó y salió conmigo Hay algunas fotos que se pueden llegar a tomar como documental otras se pueden llegar a tomar como artísticas Eso depende de cada uno Anécdotas, muchas Pasa que por ahí hay muchas que son... son más como privadas porque hay muchas... Acá en este lugar esto es que es como una especie de santuario Suceden muchas cosas detrás de las paredes y detrás de esas paredes, esas cosas que pasan muchas veces son muy divertidas y por ahí... qué sé yo, hay veces que uno está... viene una muestra y ve las cosas pero la realidad de la muestra, lo social y lo interesante sucede en el trasfondo En el trasfondo suceden muchas charlas muy buenas charlas que por ahí al estar acá no funcionan porque hay mucho bullicio porque es como más impersonal en cambio en el trasfondo es más personal Los chicos laburan acá muchísimo las chicas laburan muchísimo parece que no pero el laburo que tienen acá es terrible y así tranquilo como se ve en el trasfondo no es para nada tranquilo y qué daría para que... qué daría, diría o aconsejaría para que el proyecto crezca nada yo creo que el proyecto solo fue creciendo y yo creo que de a poco va creciendo más y de a poco se va agregando más gente y van saliendo cosas muy copadas como en este caso en este caso primero yo no sabía que iba a haber una muestra y segundo no están informando de hacer una muestra online debido al tema este del COVID lo cual está muy copado y creo que la muestra esta que sea online es una forma más de mostrar que el museo sale de estas paredes y de estas paredes y de estas paredes y de esta paredes Gracias.